El 80% de los menores que intentan suicidarse lo anuncian verbalmente. A sus 14 años se suicidó porque no aguantó más con el acoso de que era víctima. El suicidio es hoy en día una de las principales causas de muerte entre los jóvenes de los Estados Unidos. En mi escuela uno de los alumnos nunca dio señal alguna. Relaciones peligrosas. Muy pronto por Telemundo.